¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos al Super Debate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. 3 horas de pura candela. En emisora Claridad 10.20 en el AM, 12 del día, 3 de la tarde, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en la misma frecuencia. Y los domingos aquí estamos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. La alegría se desbordó hoy en el país. Ha ganado mi país, ha ganado Colombia al equipo de Polonia por marcador de 3 goles a 0. Y desde luego vamos a ver cómo se gana. Hoy ha jugado brillantemente Colombia. Colombia, lamentablemente, no estamos clasificados. En este momento somos terceros, estamos eliminados. Y los clasificados del grupo hasta ahora, hasta ahora son Senegal y Japón. Nosotros vamos a jugar con Senegal el jueves. Si empatamos con Senegal, painless, eliminados. Siempre y cuando Polonia le gane a Japón. Porque si empata Japón y empata Senegal, quedamos por fuera. O sea, Colombia tiene que salir con mentalidad ganadora. Arrollar a Senegal, que es un equipo aconductado, es un equipo bueno. Para mí es un equipo de sonido. Ha hecho 4 goles, de los 4 goles le regalaron 3. Un autogol, otro pase gol que le hicieron. Y el que se hizo esta mañana, el arquero de Japón, que recibió un balón y se lo suelta ahí. Pero, por algo está ahí Senegal. Hay que ganarle, hay que ganarle. Vamos a hablar de estos temas que pasó hoy con la selección de Colombia. Que la semana anterior, hace 8 días, cayó estrepitosamente frente a la selección de Japón. Mire cómo son las cosas de la vida. El mejor del grupo es Polonia. Y a Polonia le ganamos. Y el equipo más débil del grupo era Japón. Y con Japón perdimos. Así no fue. Pero bueno, la historia es que hoy la gente está alegre, estamos contentos. Creemos que hay un planteamiento que tiene Colombia serio para enfrentar y ganar. Y ganar. Y ganarle al equipo de Senegal y que Colombia siga con vida. Pero bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora, les digo que el Superdebate lo presentamos. Y tenemos la oportunidad que usted gane premios. Llamando hoy al 232-4604 y a la línea 018-051-5015, la línea nacional. Vamos a estar entregando los espectaculares zapatos que nos entrega Fusion Tienda. Todo a crédito, sin cuota inicial. Mire estos zapatos de Fusion Tienda, los Conver. Y estaremos entregando balones. Tenemos balones hoy para que la gente participe, se lleve muchos premios. Son los Conver que vamos a entregar a nombre de Fusion Tienda. Todo a crédito, sin cuota inicial. Pero también, estaremos entregando este espectacular balón que estaremos obsequiando de Wplay.com. El primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Y donde usted se puede suscribir a nuestra línea Wplay. La que da un baño. Wplay.com. Bueno, ahí está para que se inscriba. Estaremos entregando este espectacular balón de la Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín nos entrega el Balón de Colombia. Estaremos entregando balones de Colombia a propósito de la Lotería de Medellín. El próximo viernes estaremos originando el superdebate desde el Centro Comercial San Diego. Estaremos con el billete unifraccional de la Lotería de Medellín. Y también con la fracción mundialista el próximo miércoles. Y estaremos entregando el balón de vitrina de nuevo. Vamos a regalar balones porque estamos en mundial. Y ahí es que jugar fútbol a la lata. Y fuera de eso, estaré entregando la camiseta original de la... Esta es la original ya. Esta es la camiseta original de la Selección Colombia. Que voy a estar entregando entre las personas que esta noche llamen. Y se comuniquen a nuestras líneas telefónicas. Las camisas de la Selección Colombia que estaremos entregando a nombre de la Lotería de Medellín. Así que quedan ahí todos listos. Ahí están, veamos, háganme otro paneíto de los balones ahí para que la gente se emocione. Porque va a entregar varios balones y quiero que la gente se gane estos balones para que participe de ellos. Y en la mesa de la polémica del debate a esta hora vamos a darle la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas a esta hora. Estuve con los hinchas de corazón porque realmente fue un día apoteósico, vibrante. La gente se desbordó con el triunfo de Colombia, día del padre, mejor dicho. La hubo buenas noches. Hola, don Rafagol. Saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, padres todos. Y padres del periodismo también deportivo en Antioquia y Colombia. Mis compañeros, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy la pregunta, pensando en grande, con Rafagol muy sencilla. ¿Cuántos mundiales ha estado Colombia contando el actual, donde nuestro país derrotó tres goles por cero a Polonia en Rusia? ¿Cuántos mundiales ha estado el equipo colombiano? Muy fácil la pregunta para nuestros televidentes e internautas. Por Colombia, varias consideraciones por hacer. Lo primero, sabe que en los dos partidos el mejor cambio que ha tenido el técnico del equipo colombiano, Pekerman, fue por necesidad. Y fue la lesión de Abel Aguilar, infortunadamente para él se lesionó, pero llegó Matius Uribe. Y me parece el hombre de equilibrio que tuvo el equipo colombiano. Oiga, marca un pueblo entero, como diría un amigo mío. Excelente la labor de Matius Uribe. Y lo otro, la mejor línea de Colombia, la línea de los volantes ofensivos. Yo lo decía, no es de ahora. Después de lo que vi en los amistosos del equipo colombiano, el buen entendimiento entre James y Quintero, que sigue marcando diferencia en este conjunto colombiano. Y el excelente rendimiento de Neco Cuadrado, que marca también gol de Colombia. Y me parece que hoy fue la figura de la cancha para este servidor, Juan Guillermo Cuadrado. Hay algo para anotar aparte del triunfo de Colombia, creo que lo esperaba todo el país. Y es don Rafa Gol, el gol de Radamel Falcao García. Se perdió el Mundial anterior por lesión, vuelve hoy, marca gol y lo celebró todo el pueblo colombiano. Me gustó el técnico que le haya dedicado el triunfo a Carlos Sánchez. Porque es que a través de las redes sociales, y no faltó el charro, donde hasta amenazas hubo sobre el jugador que infortunadamente fue expulsado del partido anterior, pues él le dedica el triunfo y me parece importante, vuelve seguramente el próximo compromiso Sánchez. Sugerencia para el profe, no toque la nómina, entra Sánchez, sale Barrios, deje a Matius Uribe y creo que es la que va a tener Colombia. Yo la verdad no he dado un peso hoy por Colombia, por lo que vi el partido anterior, pero me parece que a fuerza de voluntad y de equipo, que no tuvo Colombia ante Japón, derrotó a Polonia y siguen las esperanzas de Colombia. Don Rafa Golinares. Bueno, perfecta, Don Elkin lavó y aquí estamos en el debate, entonces no olviden estar marcando nuestras líneas para que se ganen estos premios, la línea 232-4604 y la 018-051-5015. Pues bien, Colombia, como siempre lo he dicho, tiene lo mejor, la hinchada. Es impresionante la hinchada, 30 y pico mil personas en Rusia viendo Colombia, la mancha amarilla extendida ya por las calles de Colombia, y eran ríos humanos hoy celebrando, o sea que lo mejor de Colombia es su hinchada y su nómina, porque tenemos materia prima y muy buena para llegar a jugar la final. Siempre he dicho, tenemos materia prima para jugar la final del mundial. Lamentablemente hay poca materia gris. Ese es el talón de Aquiles que tenemos. Vamos a ver, hoy funcionó, hoy funcionó, hoy le metí un poquito de coherencia a esto y ganamos. Bueno, vamos al debate, vamos a la polémica, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, y estas son las mejores vitrinas, las vitrinas de lujo, 10 años en garantía. Miren qué cortes, qué estilo, colores, diseños, su negocio necesita una vitrina ganadora. Está la vitrina mundialista, pídanlas al 2, al... En el Metro Hueco, local 107, el 448-23, 88, vitrinas de lujo. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Sí, activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión. Usted nos contacta al 444-6529, somos líderes en mercadeo deportivo global. Bueno, y estamos con Corví, la nueva era del vidrio. Somos líderes innovadores en diseños, montajes, discusión y comercialización de productos. Y en los rasos, con tecnología de punta. Visítenos y llámenos en el 448-0620. ¡La media! ¡La media! ¡La media! ¡Colores! Órtica Santa Laura Tu visión es nuestra visión Bueno, y ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica Y en el debate, pues vamos a estar todos los panelistas Le damos la bienvenida inicialmente al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre enfrente con la verdad Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas Don Luciano González se queda, buenas noches Buenas noches Le gustó la selección Señor director Hoy sintió el patriotismo O usted todavía no es patriota Yo no soy patriota Buenas noches, patriota es David Ospina Ahora le voy a decir todo lo que hizo este muchacho Buenas noches para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Primero saluda a todos los padres, ¿no? Porque en todo hogar, en todo hogar Tiene que haber padre y madre Así hay ausencia de uno de los dos La complementación de ambos Forma los buenos hogares y los buenos ciudadanos A todos los buenos padres Estoy hablando de los buenos padres, ¿no? Los que cumplen con sus deberes como tales Con su familia Usted es como un padre para nosotros Usted es padre No Usted es el padre periodístico Yo sí estoy muy viejito Pero bueno Gran partido Donde afloró una cosa Que venía faltando en la selección Colombia Una cosa que se llama inspiración Entendieron todos Porque ese es el problema de los colombianos Que tenemos que estar con la soga al cuello Para entender las situaciones Entendieron todos Que había una necesidad Inaplazable Que en este partido Y yo, ¿qué? Todavía la cosa no termina Que en este partido no se podía fallar Si se quería tener un hálito de vida En el Mundial de Fútbol Y a mí me da mucha pena Pero cuando van todos inspirados Los incluye a todos Al banco técnico Al preparador físico A los jugadores A los directivos Los incluye a todos Entre otras cosas Yo no sé qué hacía hoy en el Mundial El pie Valderrama Que ha denostado tanto de esta selección Porque el pie Valderrama Ha hablado muy fuerte Y como aquí le hacemos eco A todo lo que diga el pibe Pero en figura Sí, por eso es que eran figura Pero hoy estuvo también solazado Y está en su derecho Como tienen derecho O tenemos derecho De solazarnos Con esa extraordinaria presentación de Colombia Hasta ahí Porque el señor Peckerman En la rueda de prensa Nos puso a todos aterrizaditos Gran partido Bla, bla, bla Profesor Es que cuando usted plantea El mil por veinte Raíz cuadrada cuatro Y mueve el volante Y bla, bla, bla La crónica deportiva colombiana Haciendo la daca Pues ayer Hoy estaban como Como qué Como lo máximo Los pontífices del balompié El viejito les contestó Una cosa muy seria Muy bueno Que hayamos ganado Muy bueno Que se haya hecho Esta gran presentación Pero no se olviden De una cosa Que a esta hora Colombia está eliminada Esa es una realidad A esta hora Colombia está eliminada Sí, señor Y hay que partir De esa frase ¿Y qué implica? Que el esfuerzo de hoy La gran presentación La gran presentación de hoy Hay que duplicar La ante Senegal Para pasar A otra instancia Superior del mundial Es que aquí no acabó La gran presentación De Colombia Es que la gran presentación De Colombia Hoy Es hoy Pero en el hoy También hay que tener presente Aquí Que bueno Se dio un paso Importante Había que ganar Y se ganó Pero falta ganar Lo principal Que es el partido Con Senegal Y sí Y yo decía Que un patriota Había David Ospina Porque solamente Un patriota Un hombre de corazón Acaba con un tobillo Reventado Y le quedan Todavía restos Para mandarse Una voladora Espectacular En este juego Frente a Polonia Que en todas las cosas Polonia pues Llegó con muchas Círculas Pero en torno A un solo hombre Que es el centro Delantero Y uno solo Con diez mochos Al lado Que va a jugar fútbol Que va a jugar fútbol Muy buena presentación Festejemos Pero ya está Ahora señores Mermémole Porque lo que viene Es cuesta arriba Empezamos a subir La cuesta Vamos a ver Si el jueves Llegamos allá A la cima Bueno señor González Y seguimos Analizando A Colombia Hoy El triunfo De Colombia Frente Al equipo De Polonia Don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Le combinó A Colombia La lesión De Abel Aguilar Por Matius Uribe Que para mi Le dio Un cambio Total a Colombia Hola Rafa Que tal compañeros Este televidente Bueno Abel lo estaba haciendo Muy bien Pero entró Matius Y espectacular Ambos El que salió Lesionado Lo estaba haciendo Muy bien Y este Es impresionante Marcó una diferencia Y le dijo Ese es el puesto mío Le dijo a Peckerman Porque Peckerman Lo tenía como el jugador Número 12 Rafa Lo había dicho En la última rueda De prensa El jugador El jugador Número 12 O sea Que no es titular Hasta hoy Era Uribe Ya yo creo Que ya Y hay dos cambios Obligados El regreso De Carlos Sánchez Y ahora Por supuesto Lo de Matius Uribe Comparativamente Con la nómina De hoy Pero usted Decía una cosa Rafa Más de 30 mil Aficionados colombianos Y yo recuerdo Que hace La semana pasada Migración Colombia Y habló Mauricio Kropner Que es el director De Migración Digo Apenas han salido 11 mil colombianos De donde salieron 19 mil colombianos De un momento a otro Fue la última semana O de Estados Unidos Y otros países Llegaron a Rusia Pero es espectacular Muy parecido A lo de Brasil Indudablemente Ahora Usted también habló De una palabra Coherencia Yo creo que esa palabra Coherencia es Por fin el cuerpo técnico Tiene coherencia Para hacer una selección Ideal de los 11 titulares Y me parece que En ese tema Había que Matar el miedo Después del ridículo Último compromiso Había que quemar Las naves Había que comerse Al mundo entero Y hoy Con mucho equilibrio Con mucha mesura Agresivos Pero precavidos En la selección Colombia Hace una magnífica Presentación Ahora Un hecho cierto No tenemos Modelo de juego No Porque Peckerman No ha tenido La suficiente cantidad De trabajo Con nuestra selección Antes de los mundiales Y las copas américas Y demás No ha tenido Los suficientes trabajos Además Él se la pasa Como usted decía Rafa La otra vez Entre Buenos Aires Y Miami Como un pachá Y es poco el trabajo Con nuestra selección Colombia Nos salvan Estamos de acuerdo El talento De cada uno De los jugadores Porque a pocas selecciones Tienen regados En los mejores equipos Del mundo Y en las mejores ligas Del mundo Los jugadores Como los tenemos Nosotros Los colombianos No tenemos hasta ahora Un modelo de juego Porque el día Que tengamos Un técnico Extraordinario Con un modelo de juego Vamos a ser imparables Rafa Gol Bueno Bueno muy bien cirujano Y seguimos saludando En la mesa De la polémica Del debate Pues hoy Hemos invitado A un colega Amigo Uruguayo Es el charrúa Andrés Cuello Núñez Su país ya clasificó Su país uruguay Ya clasificó Ya está En la otra ronda Ya está clasificado Uruguay Ha ganado Los dos partidos Y no es nada raro Que estén Uno lo ganó Uno cero Y el otro Lo ganó medio cero Con gol del Mordelón Suárez Pero ganó Y ahí está La selección uruguaya Le damos la bienvenida Al charrúa Ahora tenemos En la mesa Del debate Al charrúa Invitado aquí Y le quiero preguntar Si le gustó Hoy Porque usted Es muy analista De Colombia Ha visto Colombia El planteamiento de Colombia Si le gustó Hoy La inyección De Quintero Para mí Fue la gran figura De la cancha Porque fue el socio De todos Puso A correr A todo el mundo Le puso El primer pase Para que James Le hiciera ese centro Espectacular Y Jerry Le metió a la cabeza Después le metió Un pase filtrado A Falcao A Falcao Para que hiciera el gol Y después Peckerman Lo saca ¿Por qué lo sacó Peckerman? Porque estaba cansado No señor Como cosa rara en él Porque Entre otras cosas Señor González La diferencia Entre esta selección Y la que La que estuvo En Brasil En Brasil No, no, no La que estuvo En Estados Unidos La selección Colombia El hotel Estaba lleno De amigos De amigotes Y de empresarios Resulta que ahora La única selección Del mundo Que tiene empresario A bordo Es Colombia Entonces En el partido anterior Perdimos con Japón Porque puso una nómina Desconocida del señor Y porque el que le arma Las nóminas a Peckerman Es el señor El que siempre hemos denunciado Les hemos dicho ¿Quién es ese señor? El Pascual y Pascual Escano El tal y Pascual Que usted lo puso esta semana Pascual Escano Pero no es injusto Caer a Peckerman Después de que Es parte del equipo victorioso No, yo le caigo Porque saca Quintero Y mete al Escano Que ya lo están vendiendo Y perdió Y ese es el jugador Que tiene que vender Y tocó una pelotilla Y la entregó mal A ver Cuello Núñez Bienvenido Muchas gracias Rafa Buenas noches a todos A los amigos de Teleantioquia Y a también A los que nos escuchan Todos los días De lunes a viernes En AM1020 Claridad Aquí estamos en Rafa Gol Una Colombia Que realmente dio gusto Jugó A lo que tiene que ser Al clásico toque de Colombia Japón por ejemplo Usted amigo televidente Piense un poquito Japón no tiene No tiene trascendencia Ninguna a nivel mundial Y le hizo partido A Colombia ¿Por qué? Porque lo presionó Lo presionó Desde que salía La defensa Estaba totalmente presionado Hoy frente a Polonia Colombia no se permitió La presión No se permitió El toque de primera Tampoco ¿Qué hizo? Pensó Analizó Aseguró la pelota Y buscó El compañero Todos pedían A Jerry Mina Bien por Peckerman Bien por Peckerman Colocó a Jerry Mina Fue el primer gol Del equipo de Colombia Todos pedían En la media cancha A Abel Aguilar Bien por Peckerman Colocó a Aguilar Ahora No, Abel Aguilar No pedía a él Peckerman Nadie le pedía a Abel Aguilar Ahora Peckerman Es un embuchado de él Peckerman Como dicen los argentinos Ahora Peckerman Es el que salva todo Se olvidaron de todos Los errores del pasado Claro Son las cosas del fútbol Son las cosas del fútbol Hoy Colombia fue Colombia Y hace muchos años Que relato a Colombia Y sé muy bien Cómo toca la pelota Colombia Siempre comparan a Colombia Con Brasil Hoy dio gusto Ver a Colombia Por supuesto El cabezazo de Jerry Mina La definición de tres dedos De Falcao Y cuando no Cuadrado para hacer la diferencia Por la punta derecha El mismo cuadrado Que frente a Japón No desdiveló No consiguió Ultrapasar a los adversarios Y que después lo sacaron Tiene razón Elkin Y que después lo terminaron sacando Mateus Uribe Un partido aparte Peckerman Si lo sacás a Mateus Uribe La verdad ¿Qué querés que te diga? Todo el país te va a caer encima Colombia no está clasificado Mesura Mesura Colombia no está clasificado Pero va por un muy buen camino Ojo Senegal no es pan comido Ojo Idrisa Gueye Coulibaly Adelante Este Mané Y el técnico Cissé de Senegal Todavía no colocó Y a mí me sorprende A Keita Valde Diao Que la rompe en el fútbol de Francia Y que todavía no jugó Bueno muy bien Al charrúa Ahora tenemos el charrúa El chaval está estable Andrés Cuello Núñez Ahí lo oyen Ahí lo oyen El charrúa Por eso tenemos un sede internacional En la mesa del debate Vamos a presentarles a Juan Diego Arroyabi Le pregunto a Juan Diego Si le gustó hoy El ingreso de Jerry Mina Como central de Colombia Y con Davinson Sánchez Al fin y al cabo Creíamos que iba a haber Movimientos en la pareja de centrales ¿Le gustó o no? Señor Juan Diego Bienvenido ¿Qué tal Rafa? Saludo especial para usted Para todos los televidentes Antes El abrazo especial Para todos los padres Que nos ven Y que siguen el super debate Que están ahí en sintonía Hoy en su día Y recordamos también al mío A Don Elpidio Arroyabi Allá en el cielo Rafa Su pregunta Es que No sé El partido frente a Japón Todo el mundo se preguntó Por qué el técnico Sale con esa nómina ¿Cuándo venían haciendo proceso Con selección Jugando juntos Davinson Sánchez Y Oscar Murillo Si Jerry Mina Por ejemplo Está en un buen nivel Cristian Zapata Está lesionado De pronto ¿Por qué no se pensó En esa dupla Davinson Sánchez Mejor Con el mismo Jerry Mina O el mismo Oscar Murillo Con Jerry Mina Porque está de suplente En el Barcelona Las variantes Las variantes Que utiliza El técnico Para el primer partido Es la clara muestra De convertir la selección En un mostrario En una vitrina Para poder hacer un negocio Que casualmente Que raro Se cerró en esta semana Un negocio Grande Con el muchacho Lerma Para el fútbol inglés Entonces uno se pregunta ¿Qué quería con Izquierdo Y qué quería con Lerma? Que sí Que vienen precedidos De ser muy buenos jugadores En sus clubes Pero en este momento La selección Tiene un proceso Y que lo ha venido mostrando Y ha venido mostrando Un nivel Con unos determinados jugadores La presencia de Mojica La presencia de Mojica Es por necesidad Lo de Mojica Es porque seleccionó Fabra Que era el titular Entonces había que recurrir A este jugador De Mojica Entonces Dice uno Jerry Mina Debe estar Es un jugador De influencia En la selección Colombia Es un jugador De influencia En el fútbol En el fútbol nacional Fue figura En Santa Fe Es un central Con gol Para un partido De estos Y donde la selección Colombia Necesita un argumento Que es la pelota Aérea Me parece que un hombre Como Jerry Mina Es el que debía estar ahí Y mire que hoy Lo corroboró Hoy corroboró Jerry Mina Que debe ser titular En la selección Colombia Por su nivel En marca Y lo que entregó En el frente de ataque Que Peckerman Había dicho en enero Si Deben ser titulares Los jugadores Que van a militar En la selección Y que sean figuras En sus clubes Es la primera exigencia Es verdad Pero cuando usted Le da la oportunidad A un jugador De estos Y marca diferencia Entonces Que se rompe El esquema Y debe estar ahí Un elemento Como Jerry Mina En la formación Titular de Colombia Metió a Abel Aguilar Para el partido Hoy frente a Polonia De la selección De Polonia Entonces Aparece Abel Aguilar Y Digamos que La suerte Lo acompañó Porque sale Lesionado E ingresa Matheus Uribe Que era el que Debe haber salido Como inicialista Y Colombia Cambia ostensiblemente El manejo Y su fútbol Así que A tener en cuenta Lo que se hizo Hoy frente a Japón Con Mesura Y pensar lo que viene Con Senegal Que es un rival Muy duro Un equipo Que maneja Mucha posesión Que ellos No son muy arriesgados Tratan de hacer Las individuales Con Con este Manel Delantero Que es su figura Rutilante Y cuando no pueden Inmediatamente regresan Y hacen pases de seguridad Lo que no permite Que el rival Establezca dominios Y le quite la pelota Eso se tiene que cuidar Colombia Colombia tiene con que Dominar ese compromiso Con James Quintero Con jugadores que manejan El balón Y me parece que Aquí es donde va a estar Bueno el tema Para Colombia Continuar con vida En este campeonato Del mundo Rusia 2018 Es cierto Juan Hace ocho días Estábamos llorando Estábamos llorando Mocotendido Jugábamos partidos Con Japón Y no Encontrábamos razón Como el señor Peckerman Había sacado Se me imagina Tenómina Y resulta que la sacó Y esta misma Hermana Vendieron Al Irman Ese empresario Es un vivo Mire En el mundial pasado ¿Sabe quién nos metió? El señor Pascual Y Pascual Nos metió A Carbonero Y Álvarez Balanta A la selección De última hora Aparecieron Y este año Aparecieron Ya entre ellos Apareció Lerma Izquierdo Izquierdo Ahí los metió Y perdimos El partido Hoy La sensatez Del señor Peckerman Que reconoció Que se había equivocado Con ese planteamiento Y hoy La hizo Bueno se equivocó En la salida Cuando metió Al embuchado De siempre Llamar jugadores Lesionados Como Aguilar Llamar jugadores Lesionados Como llamó Todo el tiempo Camilo Vargas El arquero Del deportivo Porque esa es la especialidad Llamar jugadores Primero que sean suplentes En los equipos Y segundo que estén lesionados Pero ese es el modus operandi Del señor Peckerman Una moción De claridad Y hoy afortunadamente Para el bien de Colombia No queremos Ni le seamos mala suerte Al señor Pero se lesionó A nadie Y eso le sirvió a Colombia Para que hoy Ese gran jugador Que pertenece ahora Al equipo de México De América Del México Hiciera semejante presentación Matheus Uri ¿Qué decía señor González? Una moción de claridad Es que escucha Arrollado De que Jerry Mina Le recuerdo que Jerry Mina Es suplente en el Barcelona ¿Eso? ¿Suplente y todo y viene? No, no Es que el problema de hoy Entonces usted ha llamado Para que no hiciera nada El problema de hoy Es que si a mí me llaman Con lo tuyido que estoy Yo tengo que ir inspirado A la cancha Yo no puedo ir pensando Que voy a perder el partido Porque ni siquiera Y no se inspiró hoy Porque aquí no había reversa No fue figura hoy Hoy en defensa Yo no estoy diciendo Que Jerry Mina Te estoy explicando Porque parece que no lo sabe Por joder a Peckerman Que Jerry Mina No jugaba Por una cosa elemental Era suplente Y como falló el titular Que era Murillo El tipo dice Tengo que llamar Es suplente David Ospina Es suplente En su equipo Don Rafa Gol A ver la voz David Ospina Es suplente En su equipo Y marca diferencia Con Colombia Hace más de dos meses El titular Leco cuadrado Una sí Otra no titular Y siga contando Según su argumento La mitad Los jugadores No deberían actuar hoy Porque muchos de ellos Son suplentes Y me parece que usted Debe hoy pedirle Perdón Disculpas A Juan Fernando Quintero Ya ha marcado diferencia Ese es el problema Y voy a dejar esto claro Para ustedes Y para todo el mundo ¿Va a hablar de Quintero? Yo no le voy a parar Más bolas A cuanto perro Me salga a ladrar No lo digo por ustedes Sino que voy a un lugar Y a alegar Yo no estoy para alegar Con nadie Yo no estoy para alegar Con nadie Señores Si no tiene argumento Entonces El problema mío Es que estoy Para hacer claridades Como el señor Arroyave está diciendo Que en el partido anterior Y Pequerman se equivocó En el partido anterior De Cabo Arrabo No jugó El señor Jerry Mina Que era indispensable Jerry Mina Bien Y entonces El balance Que usted saca De los dos defensores De Colombia En el partido contra Japón ¿Cuál es? ¿Qué balance tiene? Para usted fue figura Davison Sánchez En ese partido Para usted fue figura Acabaste de decir ¿Qué fue en el partido anterior? Con lapses Entonces ¿Por qué de acuerdo? Yo no estoy Con cartena ideas Organizarte Que estás desorganizado Y me reitero Lo que digo A ningún perro Que me ladre Le voy a salir Sigamos Don Rafa Sobre el tema De Pascual Descano Por supuesto Ya sabemos El modo superende De Pascual Descano Es el yerno De Pequerman Pequerman Lo llevó a la elección Como el manager Del equipo Pero aparece Otro empresario Que es Norman Capuoso Venezolano Pero él dice Aclaro Yo no he ido Hasta Kazán Yo me he quedado En Moscú Yo no he entrado A la selección Colombia En fin Porque se están Especulando Sobre dos temas Pero es que se está Especulando Sobre dos temas Yo quiero aclarar Sobre José Heriberto Izquierdo José Heriberto Izquierdo Porque se dice Que llegó Capuoso Y llegó Para fortalecer La venta Izquierdo fue el mejor Jugador en Bélgica Con el Brujas Y hace dos meses Fue vendido A Inglaterra Al Bridgetton Por 17.8 millones de euros O sea No tiene nada que ver Lo de la Copa Mundial Con lo del futuro Inmediato de Izquierdo Y lo de Lerma Está en el Levante De España Y recibió Antes del Mundial De Rusia Oferta del Sporting De Lisboa No sé si vaya Para otro Un poco más grande Lerma Porque esos son Los dos puntos No estuvieron en el proceso De selección Acabaron de aterrizar Y uno no puede Acabar de aterrizar Sin haber hecho el proceso Quítate que yo voy Que soy el titular Estuvieron en los amistosos Viene desde el Mundial De Brasil Por si se les olvida Es que lo mismo Pasó en el Mundial De Brasil Cuando apareció Carver Bonero Antes de un adiós Lo desesperaba A ver Ahora sí Usted no le va a quitar el puesto Siga Charrua A Gonzalo Rafa A Luciano A Juan Diego A la teleaudiencia El tema de izquierdo Fue que jugó En una posición Que no le corresponde Peckerman lo puso A jugar en una posición Que no es la de él Es un puntero izquierdo Pero es atacante Y si juega retrasado No va a funcionar Pero izquierdo No es mal jugador El tema del contratista Es normal Todos los contratistas Van a seguir a sus jugadores Que tengan influencia En la selección Es otra cosa Ahí preocupa Eso pasó Con la selección uruguaya Y ya no pasa más ¿Por qué? Porque los jugadores Pusieron el pie En el freno Y le dijeron Acá señor Usted no entra Hasta acá llegó Hay que ver Que es lo que pasa Ahora con Colombia Si los contratistas Están para presionar Y colocar a los jugadores Es una vergüenza El señor Pascual No va a salir Porque los mismos jugadores Lo están aupando Es que ese es el problema Si en su país Le dijeron A Paco Casal No más Aquí estos muchachos Están felices Con Pascual A ver en qué parte Me vas a ubicar Y otra cosa Luciano El tema del defensa Porque ese es el problema De la comisión Que el 15% Que yo no sé qué Eso es porcentaje El tema de la defensa Por ejemplo La defensa del Barcelona Jerry Mina No juega No porque sea malo Es que los que están Son mejores que él Claro Eso es lo que piensa el técnico Ahora Les digo más Y eso no le va a salir De la mina Les digo más A la teleaudiencia Y a los compañeros Jerry Mina Termina el campeonato del mundo Y seguramente No va a seguir En el Barcelona Es carta de reposición Para el equipo No Ya 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 Hay que ver ahora Si hace un buen Se va para Turquía Ya Al Turquía Al Fenerbahce Al Fenerbahce Ya 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 Es una de las propuestas Ahora por ahí Me dieron Y no yo Disculpo a Quintero Cuando yo he dicho Que Quintero es mal hombre Cuando he dicho Que Quintero es mal Lo que he dicho Es que Otro de los errores De la selección Colombia Es eso El amiguismo Lo que he dicho Es que si Quintero Va a la selección Colombia También tiene derecho A la edición En Cardona Porque está en el mismo Nivelo 2 Gordos Pesados Sin ritmo De competencia Ese era mi problema Hoy nadie se acordó de Cardona No es que Hoy nadie se acordó de Cardona Ni se acordaron de nadie Porque hoy los que entraron Lo hicieron con una voluntad única Incluyendo a Quintero Acaba de demostrar Pero dejo claro Dejo claro Porque este es otro problema Uy que por qué Hombre Porque a toda hora Yo tengo que preguntarle Disculpa a alguien Porque la barra Si es que yo no he dicho Que Quintero Nunca lo descalificó Como futbolista Lo descalifique Porque todos ustedes Lo saben Y no se van aquí Los caraduras Que Quintero está ahí Porque lo llevó James Rodríguez Pues señor Que pena Acaba de demostrar Don Rafa Goli Que pena que me meta En estos dos partidos Que ha sido el mejor jugador De Colombia Y que la justificación De lo que dice Luciano Que es por amiguismo Es una injuria Una calumnia Porque mire Primero ya se ha ganado El puesto Segundo está marcando Diferencia Y tercero Señoras y señores Así le arda Y le pica Va a seguir siendo Titular Claro que tiene que Seguir siendo titular Por su capacidad Como Jerry Mina Como Jerry Mina Tiene que seguir siendo titular A ver González Repítame eso Repítame Repítame Debe seguir siendo Quintero titular Mina suplente El Barcelona Que no jugó Por ser suplente Tiene que seguir siendo Titular por el partido De hoy Quintero tiene que Seguirse siendo titular Por el partido De hoy Pero Quintero sabe Que cuando lo convocaron El no estaba en nivel Para llegar a la selección En el mismo nivel De Edwin Cardón Estaba Para que no le guste Y a mi me parece Que Edwin No estaba Para jugar En la selección ¿Terminó siendo Figura de River? ¿Cómo? ¿Terminó siendo Figura de River? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Todo esto El presidente de River Va a ser El negocio El negocio Lo compró en 3 millones 600 Y lo van a dar Como en 12 millones de euros ¿Terminó siendo De River? Eso se llama Mientras que Cardona No terminó siendo Titular en boca Le voy a decir una cosa Sí porque está lesionado Te recuerdo Que Cardona Está saliendo Una lesión Que lo tuvo marginado Casi 4 meses Te recuerdo eso Porque como le va a echar Pecuaca a Cardona Cosa rara ¿No? ¿Cuál es la génesis De Edwin Cardona? Y eso es lo que le duele Y no está en la selección Colombia Porque no alcanzó A estar en nivel Ni merecía estar Porque está saliendo De una lesión Y eso le resta tiempo O no le da tiempo Para estar en la selección Hasta antes del partido De Colombia Frente a Japón Que marcó el gol Quintero Y antes del partido Por supuesto La rescisión del contrato En River Por el señor Quintero Está en 22 millones De dólares ¿Y en cuánto está La de Armani ¿Y en cuánto está la de Armani? ¿Y en cuánto está la de Armani? La Nacional En dos pesos Lo regaló La Nacional En dos pesos El River El River Lo tomó Y se tarrió Se le olvidó Que Armani Valió 20 chivos ¿Y quién está hablando de Armani? Y ahora está en 45 mil dólares En 45 mil dólares Bueno, venga Eso no Eso no le da a los jugadores Categoría de superfiguras Y que yo no tenga que presentar disculpas ¡Ay! Presentele disculpas De Magia Te presento disculpas Para compasar a las Presentele disculpas Los hichas de corazón Hoy aquí Pobre Quintero Los hichas de corazón Hoy en vez de Con el que La voz Señoras y señores Ha terminado el partido 3-3-3-3 Tres goles de Colombia Ante Polonia Vamos a saludar A los hichas de corazón ¿Qué pieza de Colombia? Lo mejor Yo había dicho que Colombia Había ganado a Francia Empataba a España Y esto nos iba a traer Un gran reconforte Tenemos Este es el gallo colombiano Veale Este es el gallo loco Lo vamos a poner a bailar Vea El gallo loco Él es el gerente Del Inder Medellín hizo posible Que este escenario Sea un estadio virtual Señor Felicitaciones Así es Contentos Porque la ciudadanía Puedo vivir la fiesta Del mundial Acompañar a la selección Colombia Y lo más importante Volvió el buen fútbol James Falcao Y contentos Aquí lo esperamos El jueves Elkin Colombia Senegal Aquí nos vemos Muy bien señor ¿Usted qué dice? Que Colombia Es la berraquera Tenemos un buen portero Con Ospina Que buen berraco ¡Viva Colombia! Este es tu hijo Ese es mi hijo Feliz día del padre Feliz día del padre Opinión amigo Oh lo mejor Jugaron como necesitaban jugar hoy Necesitaban el ganar Ganar ¿Usted de dónde es? De Miami Miami Opinión del partido Parcero Que nos venga Senegal Que nos venga el que quiera ¡Uy! Colombia ¡Colombia! ¡Colombia vamos! País País Country Soy de Canadá Y mi amigo Israel Solo Colombia Colombia es número uno Señoras y señores Voy saludando El pueblo colombiano Señor Que Dios lo bendiga ¿Qué le pareció Colombia? Bueno Me pareció muy bien O sea Mi primera experiencia Como extranjero acá ¿De dónde es? Yo soy francés ¿Francés? Sí, exacto Sí Y la primera vez que vi Un partido colombiano Y me pareció muy bueno El ambiente Muy lindo Que Dios lo bendiga Colombia Colombia, Colombia ¿Le gustó Colombia? Sí, me gusta mucho Colombia Compañero ¿Y Colombia qué? Colombia número uno Especial Number one En inglés En francés Lo que sea Sí señor A ver compañero ¿Cuál fue el mejor gol de Colombia? El mejor Todos Todos se celebraron Todos los gritaron Como sería fónico A ver, diga Banano Banano Estás bien, estás bien Feliz día El padre hombre muchacho Feliz día Que ojo en usted Que hombre Colombia Que iba a Colombia Hay que ser optimista La sangre es positivismo ¿Usted qué piensa? Maravilloso colombiano Jugó este espectacular Espectacular Colombia, claro ¿Usted dónde es? De Medellín Claro Hay María con la cara de paisa Claro ¿Le gustó Colombia? Sí, me gustó mucho Sí, vamos Colombia Señor, que Dios lo bendiga ¿Cuál es su nombre? Vamos Fabián ¿Cuál es su nombre? Fabián 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 ¿De dónde es? De Colombia Sí Claro, es de Colombia Y se le ve la cara de antioqueño ¿De Colombia? Sí Joven, hola Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Sí, soy bien Claro Con Colombia y Canadá ¿De dónde es usted? Somos de Inglaterra Mi novia Pero no sé dónde está A la novia se fue con un paisa Mentiras, hombre Que Dios lo bendiga Mucho gusto, gracias El mundo es colombiano Aquí terminamos con los hinchas de corazón Colombia, bien ¡Colombia! ¿Usted dónde es? ¿Dónde estás? Holanda Holanda Soy de Colombia, paisa Ave María Con esa cara, hombre antioqueño Corazón Aquí terminamos Colombianos de corazón ¿Vamos Colombia? Irlanda Sí Vamos Colombia Kiss, kiss, kiss Señoras y señores Este es el pueblo colombiano Que Dios me la bendiga ¿Cómo? Diga, Rafa Gol Diga, Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Ahí la despidió Chao, nos vimos Rafa Gol Bueno, había gente de todo el mundo Hoy visitando Medellín Celebrando Realmente ha sido una fiesta Nos gozamos mucho Esperamos que esto se repita El jueves a las 9 de la mañana Colombia frente a Senegal Esperamos que Colombia Pues logre también Aplicarle la misma dosis Que le aplicó hoy a Polonia Y si pasa Si pasa Rafa ¿A quién agarra? Si Colombia le toca con Inglaterra o Bélgica O Bélgica Uno de los dos Depende el lugar Si es primero o segundo Y también Ojalá O segundo Bélgica Ojalá Y no quiero ser ave de mal agüero Sí No pase la colombianada simple El nilito de pájaro Poposeadita aquí Poposeadita allá Una buena Brillante Inolvidable Ojalá se repita siquiera No les exigimos siquiera el 100% El 70% De lo que hoy hicieron Para superar a Senegal Porque ojo Hay que ganar Hay que ganar No se permite otra opción diferente A ganar No hay otra opción Además los dos partidos Son en simultánea Japón va a enfrentar A Polonia A la misma hora Que Colombia va a enfrentar a Senegal O sea que no se puede jugar Con el resultado Como si lo aconteció hoy Que primero jugó Senegal Nos dimos cuenta Y luego nosotros con ese resultado Pudimos equilibrar el partido Esta posta ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Valoramos el pasado Trabajando con tesón Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Seguimos siendo pioneros Con calidad y con esfuerzo Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Una buena decisión Para Dura Liberal Gracias al apoyo de la gobernación de Antioquia Y del área metropolitana del Valle de Aburrá En Envigado se hizo realidad La construcción de la segunda etapa De la institución educativa La Paz Sede Leticia Arango de Avendaño Una obra en la que se invirtieron Más de 9.934 millones de pesos Con grandes obras de infraestructura educativa Para la juventud La alcaldía de Envigado Demuestra que cumplimos Con las nuevas generaciones Nuestro compromiso de vivir mejor Vivir mejor Un compromiso con Envigado Para ti que con solo ver los fichajes Ya sabes quién va a ser el campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero Era la clave del partido Para ti que crees que te las sabes todas Ingresa a Wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos La sociedad hidroeléctrica informa Las comunidades ubicadas En la zona de influencia Del proyecto hidroeléctrico Hituango No están solas La Gobernación de Antioquia EPM Las autoridades locales Y los organismos de emergencias Trabajan sin descanso Para proteger la vida Ofrecer condiciones dignas Y seguras A las personas afectadas Y salvaguardar El medio ambiente Siga la información oficial Y actualizada En las redes sociales EPM estamos ahí Y en la página web www.epm.com.co Todos tenemos una pasión Y cada uno decide Cómo vivirla Yo vivo la mía Con Betplay Apuéstale a tu pasión Con Betplay Autoriza con juegos Gana cerca de ti Hotel Quimbaya En San Jerónimo A sólo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Apuesta legal Por la salud De los antioqueños La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes en Antioquia Antes de apostar Ten en cuenta estos tips No realices tus apuestas En talonarios manuales Recuerda que la venta Sólo puede ser electrónica Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados por la Lotería de Medellín Valida que haya quedado El número y valor Que solicitaste En el formulario de apuestas Si te enteras De alguna irregularidad Repórtala a la Lotería de Medellín Con tu apuesta legal Seguiremos aportando A la salud del departamento Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el super debate Los temas polémicos Hoy con Colombia ¿Quién fue la figura Al final Para el gran equipo De Rafa Gol Del partido de Colombia Frente a Polonia Luciano David Ospina Héroe nacional Y empezando el programa Expliqué el por qué Bueno Augusto Juan Guillermo El Neco Cuadrado Y muy cerca Juan Fernando Quintero Bueno Vamos a ver Con el charrúa Para usted ¿Quién fue la figura Del partido? Rafa Usted sabe que para mí Fue todo el equipo ¿No? Nadie desentonó Fue una música Una cosa sola Pero Creo que por el toque De pelota Y por la diferencia Que le dio Y por saber jugar Al lado de James Quintero Quintero Bueno Para Juan Diego Arroyal Para mí Rafa Indudablemente James Rodríguez Que dos pase goles Dos pase goles Uno para Mina Y el otro para Cuadrado Entonces es definitivo Para este triunfo de Colombia Frente al equipo de Polonia Bueno ¿Y para él quién la va? Pues para mí Juan Guillermo Cuadrado Muy cerquita Juan Fernando Quintero Figurones todos dos Bueno Perfecto Y tenemos aquí la encuesta Gana Cuadrado Para mí Juan Fernando Quintero Porque si él no le filtra Y le hace el trabajo La segunda Porque es que El acierto es haberlos colocado A jugar a los dos A los dos juntos Ahí A hacer esa sociedad A hacer esa sociedad También a los tres Con Cuadrado Claro Porque ese trasteo Que tenía que hacer James Desde el fondo El desgaste Cuando está entre algodones Con el problema de la lesión Entonces encontró El socio ideal Y hoy fue el socio de todos En el Twitter ¿Cómo la encuesta? Van 474 votos Hace poco Abrimos el sondeo de opinión La gente de una vez vota Juan Fernando Quintero 48% Segundo Juan Guillermo Cuadrado 31% Tercero James Rodríguez 14% Y cuarto Radamel Falcao Con el 7% Está entonada la gente Señora, sí, señor Bueno, hoy El día del padre Felicitaciones Ya lo dio Luciano A todos los padres Felicitaciones Pero hicimos una encuesta hoy Con los hinchas de corazón La gente de Colombia En el día del padre ¿Cuál es el jugador Más papacito de la selección? Preguntó la voz Y ahí está La respuesta Con los hinchas de corazón Con don Elkin La voz Vamos a saludar Las mamacitas ¿Cuál es el jugador Más papacito del mundial A propósito El día del padre? ¿Quién? ¿Quién es el más papacito? Mi tigre ¿Quién? El tigre Que te aruñe ¿Y el más papacito quién es? El papacito El llamar Lamoncito ¿El más papacito del mundial? James ¿Seguro? Sí, James Última palabra Sí, también el tigre Hay varios Pues obvio que Falcao 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 hermoso ¿Y usted qué dice? James James ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos ¿Quién será el más papacito del mundial? James Totalmente ¿Usted qué dice? James ¿Ustedes que son amigas? Sí ¿Parceras como decimos en Antioquia? No, no, no Tampoco Tampoco ¿Cuál es el más papacito del mundial? Cuadrado Cuadrado ¿Cuadrado? Sí ¿Usted lo ve todo cuadrado con él? De más ¿Y usted qué dice? James James Falcao, Ramadale Falcao El papacito del mundial El mejor ¿Eso por qué hizo los goles? ¿Cómo le fue a usted hoy vendiendo aquí afuera del estadio? Muy bien, la gente manejó bien Ah, sí, se manejó muy bien, gracias a Dios Eso es bueno que ayudamos el fútbol en paz Oiga, ¿qué fue lo que más consumió la gente? Cerveza y agua de bolsita ¿Agua de bolsita, cierto? Sí Yo tomo agua de bolsita ¿Cuál es el más papacito del mundial? Bueno, para mí Representando la selección Colombia Mateos Uribe ¿Mateos? Sí, Mateos Uribe Y ya pues fuera de la selección Sergio Ramos, me parece muy lindo Sergio Ramos, todo el mundial Falcao ¿Usted no se enoja? No ¿Su novio? Sí Abrácelo Pero Falcao, el tigre, aruña mejor Voy a terminar con esta hermosa hincha de corazón El más papacito del mundial Falcao, claro ¿Falcao? Sí Rafa del Falcao, vamos ¿Usted de dónde es? De Francia Francia Falcao, colombianos mejores que franceses o... Claro ¿Cierto? Mucho mejor Mire, vea, vea Colombia con peones Señoras y señores, aquí terminamos con esta bella francesa Hincha de corazón, acá sí Hincha de Colombia Claro Colombia con peones Diga, Rafa Gol, siga Rafa Gol, siga Bueno Entonces, ¿quién ganó la O? James James James, el más papacito de la selección Por lo menos le pediste un besito de la selección Y para todos los padres que nos ven a esta hora, felicitaciones Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes Y la pausa, don Luciano, la hacemos a nombre de Fusion Tienda Donde usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos, solo originales Todo a crédito y 50 inicial A ti que te gusta rockear, reggaetón, mira Esta es la pinta para lucir en la discoteca Hoy todas las chicas de Colombia celebraron con este color, mire La victoria de Colombia Muchas gracias a mi hijo Lo que me regaló estos espectaculares Converse Agilidad y tranquilidad al caminar Converse clásico con colores novedosos Para lucir joven y ellos Ahí Fusion Tienda En un grupo en tus pies Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas Universidad Autónoma No Bueno, en el marco del octavo Congreso Técnico Bananeros de Colombia Que tendrá lugar en Santa Marta entre el 9 y el 10 de agosto La Administración de Bananeros de Colombia augura Celebrará 55 años impulsando el progreso del agro colombiano Y trabajando por el bienestar integral de Urabá y Magdalena Augura motor del desarrollo sostenible Vitrinas de lujo, 10 años de garantía Las mejores vitrinas Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-23-88 Y estamos con Corbí La nueva era del vidrio Nuevo producto Sí señor, el nuevo producto que estamos entregando Cielo Razo PVC Único en Colombia Llámenos 448-0620 Corbí, la nueva era del vidrio Y estamos con Fersautos Hyundai La mejor vitrina de Medellín Está en la avenida Guayabal con la calle 14 de esquina Los mejores estilos, diseños de Hyundai Los encuentra en Fersautos Hyundai Ya vuelve el super debate Por Teleantioquia TV en grande Apuesta legal por la salud de los antioqueños La lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia Antes de apostar, ten en cuenta estos tips No realices tus apuestas en talonarios manuales Recuerda que la venta solo puede ser electrónica Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la lotería de Medellín Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la lotería de Medellín Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento La sociedad hidroeléctrica informa Las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango no están solas La gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencias Trabajan sin descanso para proteger la vida Ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas Y salvaguardar el medio ambiente Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.com Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido Para ti que crees que te las sabes todas Ingresa a Wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos En cualquier deporte lo más importante es ganar Te apuesto que en betplay.com.co serás un ganador Apuéstale a tu pasión con betplay Autoriza con juegos Gana cerca de ti La sociedad hidroeléctrica informa Las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango No están solas La gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencias Trabajan sin descanso para proteger la vida Ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas Y salvaguardar el medio ambiente Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.com Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido Para ti que crees que te las sabes todas Ingresa a wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos Gracias al apoyo de la gobernación de Antioquia y del área metropolitana del Valle de Aburrá En Envigado se hizo realidad la construcción de la segunda etapa de la institución educativa La Paz Sede Leticia Arango de Avendaño Una obra en la que se invirtieron más de 9.934 millones de pesos Con grandes obras de infraestructura educativa para la juventud La alcaldía de Envigado demuestra que cumplimos con las nuevas generaciones nuestro compromiso de vivir mejor Vivir mejor, un compromiso con Envigado Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Bueno y a esta hora ya tenemos a nombre del termómetro Entonces resultados de Colombia y la fecha y la hora de los partidos de Colombia Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Rafa Guilherme, nos presentamos el termómetro Hablamos hoy del Mundial Rusia 2018, resultados de ayer, resultados de hoy La tabla en el grupo de Colombia y también como se jugará mañana y el martes Muy bien, entonces Bélgica 5, el equipo Túnez 2 Corea del Sur 1, México 2, Alemania 2, Suecia 1 Los resultados de hoy, Inglaterra 6, Panamá 1, Japón 2, Senegal 2, Colombia 3, Polonia 0 El grupo de Colombia está de la siguiente manera Primero Japón 4, segundo Senegal 4, tercero Colombia 3 y cuarto Polonia 0 puntos Mañana los partidos de Uruguay contra Rusia Arabia Saudita se medía a Egipto, Irán enfrenta a Portugal y España se mide a Marruecos Y el próximo jueves los dos partidos de Colombia enfrenta al equipo Senegal y Japón se mide a Polonia Esto es Rafa Gol Linares Bueno, estaremos pendientes, entonces Colombia va a jugar en Samara que es la ciudad espacial de los rusos Donde lanzan los... Bueno, vamos un número del 1 al 238, Luciano Por favor 22 El número 22, Francisco Henao de Garatamira 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres Augusto El número 69 El número 69 El número 69 cometía a Matías Willen López, Medellín 6 personas ven en el programa, 4 hombres, 2 mujeres A ver, Che Che, no, Charrua 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 Número, un número De número hasta el... Del 1 al 233, hombre 9, soy un goleador El número 9 corresponde a Tatiana Ceballos en el barrio Castilla 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres 210 El número 210 El número 210, el señor Ricardo Cano en el 12 de octubre 5 personas ven en el programa, 3 hombres, 2 mujeres Al Char, la voz Del 1 al 799 en el Twitter 300 300 Señoras y señores, Cerradito gana con nosotros Brian Mosquera La pregunta de Pensando en Grande queda para la próxima semana Hoy todos los que participaron estuvieron escritos Bueno, y vamos a cerrar con vitrinazos a esta hora Don Luciano, rápidamente A Doña Cata, Juan Esteban, Felipe, Julio, Pablo, Steven, Juan Fernando y Juliana Todos en el Hotel Quimbaya de San Jerónimo Al profe Willington Cano, al concejal Manuel Moreno, a Humberto Betancur, a Raúl García y a Duván Tuberquía A mi esposa, a mis hijas, a mis suelos, a toda mi familia en Uruguay, a mis colegas en Montevideo Y a ustedes por haberme permitido estar aquí esta noche A Fernando Chica y Fernando Chica Jr. del Combo Hispano Para Carlos Mario Valencia, hincha de Nacional Para Hugo Hermisuna Teortú en Sevilla Valle Y para Mauricio Arevalo que está con Indira en Saboyá, Boyacá Vitrinazos para Miguel Cortés, Juan Carlos Sosa, Martín López, Juan Alonso Restrepo, hincha de Independiente Medellín Para mi amigo Don Eider Monsalve, su novia, Doña Diana Lotero, tienen un muy buen periódico juvenil, periódico Joana Para Jesús Aníbal Echeverry, Fabio Humberto Rivera, Carlos Alberto Zuluaga, concejales de la ciudad Bueno y cerramos con Luz Helena Álvarez Omar Cárdenas que nos ven en el programa Para Víctor Roberto, para Gilberto Garzón en Bogotá, padre de familia y para William Aguirre A todos ustedes muchas gracias, se nos acabó el tiempo Feliz noche, recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga, permiso Este programa no contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption Somos especialistas en la protección de hogares y negocios